Buenas noches, amigos, sean todos bienvenidos a este sexto programa de Cuéntale Don Pepe, ahora con un poco de novedad, porque solíamos venir los sábados, estamos por primera vez un día miércoles, y a partir de este miércoles, a partir de esta vez, pues esperamos estar con ustedes todos los miércoles y los sábados, en esta primera temporada de Cuéntale a Don Pepe. Bienvenidos sean. Bien, esta noche es una noche muy especial, tenemos cuatro invitados, vamos a presentar primero a uno de ellos, una persona conocida en Jutiapa, un artista, un bloguero, un presentador, el arquitecto, Cristian Pais, nos acompaña esta noche. Bienvenido, Cristian. Buenas noches, Don Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Un poco nervioso, ¿no? Sí, muy nervioso. Sí, Cristian nos confesaba que se pone un poco nervioso con las cámaras, y ahora eso nos pasa a todos, ¿verdad? A mí también, solo que a fuerza de un poco de costumbre ya me está pasando, pero queremos decirle a Cristian que no tenga pena, que se relaje, que está entre amigos, lo apreciamos mucho y nos sentimos muy honrados de tenerlo con nosotros esta noche, para platicar un poquito acerca de su arte, acerca de su vida, acerca de sus inquietudes, acerca de sus sueños. Es increíble cómo un artista, o el arte en sí, en nuestro país, no tiene el apoyo que debería, ¿no es cierto? Este, hay mucho talento, mucho talento que necesita el apoyo, especialmente de las autoridades, con oportunidades, pero este es muy escaso. La mayoría de artistas que tenemos, pues son autodidactas, ellos empiezan solos y empiezan a mostrar su arte, y la gente que está cerca de ellos, comenzando por su familia, al ver el talento que tienen, pues empiezan apoyarlos, pero llega un momento en que los sueños, pues, ya no tienen un poco más allá, ¿verdad? Porque ya hay que hacer más inversión por el talento del muchacho. Cristian, usted se ha desenvuelto, ¿cómo empezó su pasión por el arte? ¿En qué área del arte comenzó usted a incursionar? La verdad, don Pepe, que yo empecé con esto de la animación, a raíz de una como historieta que hice cuando tenía 15 años. Esa historieta todavía la tengo guardada ahí, ¿verdad? Ajá. Y nunca he hecho la animación de esa historieta. Es una historieta como una tira cómica. Son dibujos con globos y texto, ¿verdad? Sí, pues. ¿Qué tan extensa es, Cristian? No, novela gráfica, déjenme. Sí, es algo extensa. Entonces, ¿cuántas páginas? Son varios cuadernos que tengo ahí. ¡Ulala! Es toda una serie excelente. Entonces yo, 15 años. Cuando yo tenía esa historieta, dije yo, yo quisiera un día volver esto a animación, ¿verdad? Ajá. Entonces me metí un curso de aprender el único programa que manejaban aquí en Guatemala, de esto de animación, que era en ese tiempo, ¿va? Macromedia Flash. Ajá. En ese tiempo, en el 2004. Era lo que había en la mano. Sí, en Ayana Capital llevé un curso de cada estudio. Para solo aprender a usar el programa, no me enseñaron a animar. Ajá. Animar yo aprendí en foros, en foros de internet. En Estados Unidos hay una plataforma que se llama Newgrounds. Ajá. Ahí hay un montón de gente que está constantemente compartiendo tutoriales y todo el mundo de la animación por internet. ¿Tuvo que aprender inglés? Sí. 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 Y bueno, al final, pues, aprendí el programa, pero como el programa era muy, en ese tiempo, era un programa robusto. ¿A qué se refiere con robusto? Es que el programa no solo hacía animación, en ese tiempo, sino que también hacía videojuegos y también hacía páginas. Sí, pues. O sea, el programa manejaba un lenguaje de programación que se llamaba ActionScript. Era un programa muy complejo, como le digo, porque era muy robusto, se podía hacer muchas cosas con él, y ese programa dominó el internet en toda esa época, previo a que vinieran los teléfonos inteligentes. Antes de que vinieran los teléfonos inteligentes, ese programa era el que dominaba todo el internet, todo el internet. Interesante, ¿verdad? Porque no había un programa que se especializara en una de las áreas nada más. Sí. Sí, sí habían programas, digamos así. Habían programas solo de animación. Sí, sí. Pero no eran tan buenos. Era, ¿cómo se llama? Era lo que pasa que el programa en sí le daba también el reproductor a uno, que ya estaba en sí en internet como base, ¿no? Ajá. No sé si usted también no se recuerda, pero hagamos el Flash Player. Ajá. Antes, cuando uno usaba un navegador, tenía, apuro tuvo que descargar el Flash Player, que era reproductor de multimedia, digamos así. Sí, ajá. Y ese era, era únicamente del programa de Flash. Por eso le digo. Sí, pues. Entonces, ahí empezó a fogearse, Cristian, con el asunto del, digamos, este, ahí encontró el camino, porque usted empezó a hacer la animación prácticamente usted solo. Sí, sí, o sea, me estaba, me, me, me ayudaba con otras personas de los foros que le comentó, ellos me decían, debería de probar hacer esto, lo otro, y así, ha sido una retroalimentación de cómo iba haciendo, va, porque, digamos, mi primera animación se llamaba El Dentista. Ajá. Era una pura práctica. Básica. No, no, no tenía guión ni nada, solo, la idea era que una persona le iba a quitar un diente a otro, pero en vez de sacarle el diente, le iba a sacar toda la calavera. Sí, pues, sí. Entonces, esa fue mi primera animación. Ajá. Esa no está subida en, ¿cómo se llama? En, no la subí en. No la subí al YouTube. No, porque no existía. No existía YouTube entonces. No, YouTube existió a partir del 2006. Ajá. Y en el 2006 no era conocido todavía, porque estaba a sus primeros pasos. No había entonces una plataforma, digamos, para poder subir el video este. Solo en el reproductor de Flash Player. Ajá. Eso lo subía yo en mi página, directo. Pues, ¿y cuánto tardaba ese primer, esa ópera prima? Ajá. Como de un minuto y medio, algo así. Ah, vaya, sí, pues, ¿y qué tal? Contento, satisfecho con el resultado. Para ese entonces que no había nadie que viera esas cosas, pues, sí, yo me sentía, pucha, que pues, o sea. Pues, orgulloso del resultado. Y luego continuó, este, siempre por los mismos medios tratando de fortalecer un poco más el conocimiento, experimentando con otros videos ya un poquito más largos. Fíjese que como yo manejaba ese programa tan robusto, le digo yo, empecé a tener algunas propuestas de trabajo en páginas web interactivas. Ajá. Incluso yo llegué a participar en, en aquel entonces, en La Roba de Oro, que era un concurso de páginas web. Ajá. Aquí a nivel Guatemala. Ajá. Y me llevé a un tercer lugar en. Ajá, de veras. En la página multimedia en, en el 2005. Sí, pues. Apenas usted estaba dando sus primeros tanes y ya, ya se metió entre la gente, eh, talentosa, ¿verdad? Indudablemente. Sí, y, eh, hemos, hice, hice un montón de animaciones previo a Charuto. Ajá. Hice ocho, o siete animaciones antes de Charuto. Ajá. Que no llevaban voces. Ajá. Porque, bueno, yo, yo sabía usar el programa, ¿verdad? Ajá. Pero yo no sabía nada de edición de audio. Sí, pues. Nada, nada. Entonces viene, eh, viene mi hermano, oye, es que hoy que me estoy metiendo en el tema, ¿no? Ajá, no, sí. Viene mi hermano y me dice, hagamos una animación de, de cutiapa, me dice. Pero yo no sé, yo no sé nada de, 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 con audios, nada, pues, sobre ese audio. Yo solo había hecho, eh, animaciones así, de personas que estaban moviéndose y, lo que sé, gestionando cosas. Sí, pues, ajá. Y yo lo vi así como, ahora, chicas, va a ser. Ya una cosa un poco más, más complicada. Y él fue el que me empujó a dar ese paso, ¿va? Ajá. Al, de entrarle, al hacerle con audio. Y ahí, y el primer, el primer trabajo ya con audio fue el, el de Charuto. Ajá. Previo, previo a Charuto, hay una que se llama Disco, Disco Jutiapa. Ajá. Donde saco a, a Juan Sarabia. Sí. Pero solo, eh, solo la imagen de él, digamos, la, la, la fotografía de él, ¿va? Ajá. Como de un, guarura en un, en una discoteca. Ajá. Siempre, siempre se, 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 se encañona con una persona y, o sea, no hay, no hay, no hay diálogo, ¿va? Ajá, sí, pues, pues. Es parte de, es, ahí sí que los. Pero esa, 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 esa animación de, con la fotografía de él, fue la que le gustó a mi hermano y dijo, se puede hacer con la cara de un montón de gente y empezar a, a meterle diálogos y hacer una, hacer una trama, ¿va? Sí, pues, él ya vio un poco más allá. Ajá. Y empezaron a trabajarlo. Sí, él, mi hermano fue el que tuvo la idea de la, de la, de este cortometraje, ¿va? Ajá. ¿Cuánto tardaba el, 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 el que hicieron, el primero? Este de Chaluto. Ajá. ¿Unos dos, tres minutos, no? Sí, como casi tres. Tres minutos, ajá. Pero fue un suceso este video en Cutiapa. Ah, sí. Se volvió viral, ¿verdad? Sí, mi mamá me contaba unas anécdotas, porque yo no, yo no estaba aquí en Cutiapa en ese entonces. Ah, de veras, ¿dónde estaba? Yo estaba estudiando en la capital, en la carrera de arquitectura. En la carrera de arquitectura, ajá. Y mi hermano me, me dibujó toda la foto, me dibujó toda la gente, ¿va? Ajá. Yo, yo, la verdad que no, no conocía la mayoría. Ajá. Y le, y le dije yo, eh, pero mira pues, pero pongámosle la foto de Cutiapa, le dije, porque, o sea, él quería que yo dibujara un escenario así ficticio, ¿va? Ajá. Yo, como en ese tiempo no, no tenía mucha práctica haciendo esas cosas, no era tan fácil para mí hacer esas cosas, ¿va? Ajá. Con todo ese montón de fotos, dice yo, y la, y los audios que él también me dio, porque como le digo yo, yo no manejaba la edición de audio. Sí, pues, ajá. Entonces él me pasó los audios, con las fotos, los fondos, y yo solo le di vida a todo eso, ¿va? Sí, pues, ajá. Estaba como que, no sé qué fecha exacta fue, pero como que estaba en, por, por estrenarse eso. Queriendo despegar. Ajá. Pero entonces este video se volvió viral. Sí. ¿Cuál fue la razón por la que la gente lo siguió tanto? Yo creo que fue porque la gente reconocía los lugares, la gente reconocía a las personas que estaban ahí. Ajá. Y sobre todo el, el, los, la forma de hablar, que tan característico de nosotros acá. Ajá. Se identificó la gente con todo eso y fue como una bomba cultural, ¿va? Sí, pues, sí, porque los cuerpos de, de, de los personajes eran totalmente animados, pero los rostros eran los rostros reales de, de las personas, ¿verdad? Sí. Sí, pues, entonces se, se reconocían totalmente. Sí. Ah, qué interesante. Eh, usted también, Cristian, eh, a través del tiempo ha participado en, en eventos internacionales de, de video. Sí, en el 2020, eh, lancé por primera vez un cortometraje a, a participar en, en unos festivales de cine y animación. Ajá. Eh, lo puse en, en, en el único festival que hay aquí en Guatemala, que es en el festival Ícaro. Ícaro, ajá. Y, primera vez que yo participaba en una cosa así. Ajá. Y, gracias a Dios, pues, eh, fui selección oficial en ese festival. Eh, también en, en, en un festival en Utah, en Estados Unidos, que se llama, eh, L2. Ajá. Ese más que todo es de, de, de literatura, pero, de ficción. Ajá. Y, le gustó a ellos porque, como, la animación de Bonagua es una animación de ficción sobre el cambio climático. Futurista, digamos, ¿verdad? Ajá. Eh, también fue selección oficial en ese, en ese evento, en Panalandia, en Panamá, en cine centroamericano y animación. Ajá. Fue selección oficial también. Wow. En Bulgaria, en el festival, eh, Sofía, de Bulgaria, y, y en este festival de, de Lícaro, aquí en Guatemala. Con el mismo video. Ajá. Ajá. Y, ¿cómo le cayó a usted la noticia? Todo esto no fue simultáneo, por supuesto. La, la participación en esto. En estos, en estos eventos. Como cada uno tiene sus fechas, ¿verdad? Tiene sus fechas, sí, pues. Eh, sorprendido. Todo, todo ocurrió en el 2020. Sí. Ajá. Eh, me he sorprendido yo porque yo, yo dije, solo voy a probar. Ajá. Sí, pues. Y la idea de, de solo probar, era, es porque yo tengo esta, esta meta, ¿va? De que esas, esas, esas tiras cómicas que hice en mi adolescencia, ¿va? Ajá. Yo la, yo lo quiero hacer una, una película. Ajá. Entonces, esa es mi idea, hacer esa película y tirarlo a estos festivales, porque en esos festivales tiene mucha difusión internacional. Ajá. Y porque aquí, no quiero ser así, malo, ¿va? Pero, este, aquí en Guatemala, ese tipo de material no, no tiene ningún tipo de repercusión. Ajá. Ajá. O sea que, para que una persona triunfe aquí, primero tiene que triunfar afuera. Claro. Y que aquí desde afuera lo, lo reconozca a uno. Así es como la mayoría de las personas han destacado, ¿va? La famosa frase de que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? ¿Cómo ve Cristian a futuro? Entonces, ese proyecto de la película, ¿qué tan cerca está? Mire, es, es muy grande, es muy grande la... Requiere buena inversión. Tiene muchos actores y hay unas escenas que no, ¿cómo se llama? Necesitan una, una actuación de voz, o sea que sientan las escenas, no solo es de decirlas como robot. Claro, claro. Hay un drama ahí muy, muy peculiar, entonces esas complicaciones son las que yo, no sé cómo le voy a hacer, pero algún día lo voy a hacer, ¿va? Pero entonces no es una película de animación. Bien, bien, pero es como le digo, la voz actúa bien. Claro, la voz tiene que ser actuada. Sí, hay, hay personas que están llorando, hay personas que están espantadas. Hay drama, hay risas, hay, sí pues, entonces eso es complicado porque regularmente requiere de actores profesionales, ¿verdad? Algo así. Que hagan ese trabajo. Y en Jutiapa tenemos gente que más o menos pueda encajar en ese tipo de actividad. Pues, supongo que podría ser, ¿no? Sería de buscar, ¿verdad? Sería de buscar. Bueno, los, 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 de entrada los personajes de Charuto hacían sus voces, ¿verdad? Bueno, pues por ahí de repente hay alguno, ¿verdad? Que califique. Bueno, entonces sería eso, ¿verdad? Su, su, su película, su, su gran proyecto. Y la inversión, Cristian, ¿requiere una inversión fuerte para poder realizar este proyecto? O es algo que, que es alcanzable, digamos. Tener un presupuesto, un poco alto para, porque tampoco tengo, digamos, todo el equipo para ese tipo de, de ediciones. Por ejemplo, la calidad del audio, ¿verdad? No, no se puede, no se puede grabar con un teléfono, un audio, sale mucho ruido, da mala calidad. O sea. Hay que ser un equipo de audio profesional, ¿verdad? Y la tableta gráfica que tengo, yo tengo una tableta gráfica, que es muy básica todavía. Eh, hay unas escenas que necesito hacerlas en, en cuadro por cuadro dibujada. Ajá. Y necesitaría una tableta gráfica un poco más profesional. Más profesional, sí. Donde ya se ve la pantalla directamente. Claro. Y se dibuja en la pantalla. Y pues. Sí, es. Es una inversión grande. Es una inversión fuerte, ¿verdad? Ajá. Es una inversión fuerte que, que requiere por ahí un, un buen apoyo financiero, ¿verdad? Y este, y este tipo de proyectos aquí en Guatemala no, no, no tienen apoyo, ¿verdad? Digamos, sabemos que hay cineastas que han destacado a nivel internacional también, pero en la rama de la, de la, de la animación no tiene referencia a usted de, 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 de otros artistas que estén trabajando. Cuando, eh, digamos que pueda haber alguna manera de, 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 ¿qué? De obtener recursos o apoyo de alguna manera. Bien, mire, aquí en Guatemala sí hay, hay personas que se han dedicado a la animación, pero se han ido de aquí en Guatemala. Porque aquí no, aquí no, aquí no hay, no hay, no hay mercado, ni nada de eso. Sí, pues. Por ejemplo, le voy a, le voy a, le voy a hacer el comentario. Eric Tran, él, él es un animador de aquí en Guatemala. Ajá. Que trabajó en Los Simpsons. Ah, sí. También está Joseph Ventran en Canadá. Él, él hizo un cortometraje sobre el conflicto armado interno que participó en el, en Guilícaro el dos mil veintiuno. Ajá. Y ahí ganó. Muy bueno, la verdad. Hay muy buenas personas que están dedicadas a esto, pero se han ido de aquí, se van. Aquí no hay. No hay oportunidad. ¿Usted piensa que alguna vez le va a tocar hacer lo mismo? Emigrar para poder desarrollar de una mejor manera su arte, encontrar más oportunidades. ¿O no está a la vista un, un proyecto así, Cristian? Pues, siempre todos los, todos los, 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 los caminos están ahí, va. Entonces, él, media vez exista la posibilidad, sí. Claro, sí, pues. Lo toma uno. Y el hecho de que ya haya participado y de alguna manera haya sido reconocido su trabajo a nivel internacional, pues, entonces, eso dice mucho, ¿verdad? Y reafirma su talento y, y también es algo que, sin duda alguna, le da a usted mucha seguridad de, de sus capacidades, Cristian. Porque, porque en un momento dado, el, el ambiente, el ambiente o el país donde vivimos, pues, es un país tercermundista y, y este, siempre nos afecta el entorno, por supuesto, ¿verdad? Es un país tercerminista y, ¿verdad? Se habla de, a veces, de, a veces, de, a veces, de, a veces, de millones de, de dólares de inversión, ¿verdad? Para que se pueda lograr el, el producto que, que el artista, en este caso, usted quisiera. Pero, sí, es, es, es importante continuar en la labor, ¿verdad, Cristian? Pero, además de la, de la, de la animación, nosotros sabemos que usted también es dibujante y pintor, podemos decir también, porque sus, sus trabajos, cuando llevan color, pues, es el sinónimo de una pintura, ¿verdad? A nuestro modo de ver, usted nos contaba, tras bambalinas, que tenía el proyecto de una exposición en el Museo de Jutiapa. Sí, este, posiblemente, a finales de este mes, voy a tener una exposición en el Museo de Jutiapa, de dibujo, y todavía estoy en negociaciones, a ver si me pueden dar espacio también para hacer una proyección de, de mi animación, Buen Agua, que fue la que fue premiada, ¿verdad? Porque me parece importante, a mí, dar a conocer el, todo el contexto que, en el que me basé para crear esa animación, o sea, no es solo una ficción. Claro. Inventada en el aire, ¿verdad? Hay una base. ¿Cuál es el mensaje de, 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 de esta animación, Cristian? Mire, Bungawa es una preocupación, por ejemplo, hace unos años se reunieron un montón de geólogos y empezaron a analizar todo el comportamiento de la tierra y determinaron que ahorita ya no estamos en el Holoceno, sino que ahorita ellos determinaron que ahorita estamos en una época geológica llamada Antropoceno y esas características que determinaron estos expertos en la tierra son realmente alarmantes no estamos hablando así como antes especulaba sobre el calentamiento global sino que estamos hablando hoy de los cambios geológicos que están teniendo lugar hoy en día a causa de la megalomanía humana y que estamos presenciando, verdad, no es una teoría sino que es algo que estamos viendo Sí, por ejemplo, en el 2017 empezó a cambiarse el magnetismo de la tierra en dirección a Bielorrusia y ahorita creo que ya van por 5 kilómetros de distancia del punto de origen del magnetismo de la tierra que se movió que es algo que jamás en toda la historia humana había pasado a consecuencia de eso cambió también la velocidad de rotación y hace unas pocas semanas estaba ya viendo que el centro de la tierra que tiene su propio magma y tiene su propia rotación se alarmó la gente porque se estaba dando cuenta que se estaba deteniendo en el centro de la tierra la rotación no tiene que ver con la rotación exterior de la tierra lo que tiene que ver en el centro en el centro, si puedes, gira tiene una rotación interna y eso no te había pasado entonces son como alarmas que le dicen algo a uno que algo va a pasar que no son cosas que nunca son cosas que nunca habían pasado entonces a base a esas tendencias de sucesos a base a las tendencias de de las temperaturas que hemos tenido a lo largo del tiempo ellos empiezan a hacer unas estimaciones de lo que podría pasar y yo empecé a reunir toda esa información y saqué un mapa así como en una línea de tiempo y solo paché una fecha que es en el año mil dos mil ochenta y tres que para ese tiempo las estimaciones indican que vamos a tener una temperatura de setenta grados centígrados a nivel general en la tierra y eso va a provocar que no exista ninguna cobertura vegetal no existan formas de vida y los yo me puse a pensar pero si pudiera existir alguna persona que sobreviviera en esas condiciones dije ¿cómo podría vivir? y en base a eso fue que lancé esta animación entonces ese es el fundamento del video agua pero está enfocado en la falta de agua en la tierra que finalmente va a ser una de las consecuencias de esos cambios ¿verdad? está enfocado en el antropoceno en los cambios que ha generado la propia humanidad y los efectos que van a tener en el futuro bueno es interesante ¿verdad? indudablemente que eso también impactó a los a los jurados que que vieron el video ¿verdad? y por eso el reconocimiento por por el mensaje tan importante bien vamos a hablar mejor de una cosa más alegre cristian pues nos obsequió una cosa muy valiosa para nosotros esta es la caricatura de un servidor este es un arte que que él hizo y que podemos encontrar en el facebook paso a paso ¿verdad cristian? como como él fue creando esta esta pintura y este pues es un gran honor para nosotros mostrárselas a ustedes y le decía yo a cristian que es indudablemente una de las posesiones más valiosas que nosotros tenemos a partir de ahora y vamos a ponerla en un lugar de honor indudablemente no es ese ¿verdad? sino que será otro solo la vamos a dejar ahí para que tenga presencia ese es otro otro tipo de arte también ¿verdad? cristian el hecho de de la caricatura ese es ese es un un talento un talento especial ¿cómo desarrolla esa habilidad para para dibujar a la gente para encontrar ese parecido me imagino que no es la primera que que hace ¿verdad? la verdad que hace unos años empecé a hacer los primeros retratos ¿verdad? ajá hace poco hice uno uno más formal lo publiqué por ahí pero es de una mi sobrina ajá pero las caricaturas siempre los he estado haciendo son capturar los pequeños rasgos de las personas que más se destacan y exagerarlos exagerarlos ajá esa es la caricatura muy bien sí indudablemente es un arte muy especial ¿verdad? el de la caricatura el poder hacer un muñequito que se parezca a la persona al personaje original resaltando y exagerando los rasgos ¿verdad? gracias Cristian por este obsequio tan especial vamos a mandarlo enmarcar y lo vamos a poner por aquí para que podamos pueda tener presencia siempre bien pues agradecemos mucho a Cristian por habernos acompañado en esta ocasión vamos a hoy tenemos público en el programa tenemos otros invitados aquí que nos van a acompañar ellos son los los personajes de del charuto bien entonces vamos ahora con la segunda parte de nuestro programa de esta noche y tenemos aquí con nosotros a tres conocidos cutiapanecos tenemos a Juanito Sarabia a Freddy Pais y a Oscar Martínez que nos acompañan esta noche pues Freddy es hermano de de Cristian y estos estos tres muchachos fueron los los creadores de estos personajes ellos pues con mucha inquietud verdad con el asunto de la tecnología que entonces nos empezaba a poner un poco de cabeza pero también los jóvenes empezaban a ver oportunidades muy interesantes en el ámbito de la tecnología ustedes no tenían un apodo los tres mosqueteros o no 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 verdad bueno pero eran más de tres los que se reunían por ahí eran una 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 piña una bandada cuéntenos cómo cómo fue que surgió esta esta inquietud esta idea vamos primero con Freddy dale pais ya ya le adelantó mi hermano pues mire mi hermano siempre ha hecho se ha caracterizado por hacer cuestiones de arte como él le decía las animaciones de él son un poco yo le digo bizarra de verdad porque cuesta entenderlas pero es porque va destinado a otro tipo de público claro sí yo voy más en función de fregadera entonces yo le decía mira un público más amplio algo de Gutiapa le decía yo metamos gente de Gutiapa él hizo la animación que hablaba donde sale la cara de Juanito que lo puso de guarura en una discoteca no hacemos un video y todos así con fotos pero gente de Gutiapa y metámosle los audios y le grabamos con un celular le grabamos los audios no fue nada era lo común yo le ayudé a ordenar Juanito era el que más hacía las voces y pues él ordenó todo y lo que hacía falta se lo mandábamos o se lo llevaba yo los fines de semana porque él vivía en la capital y poco a poco se fue armando el video porque no crea que fue una cuestión no fue una cuestión de un rato no si la animación como esa va por capas se le llama eso verdad es una transposición de un montón de capas entonces así como lo trabajaba él porque él estaba empezando todavía a hacer animaciones le costaba un poquito y se tardaba eso tardó un buen tiempo en eso yo le conseguía los audios los que no se oían bien ¿cuántos años se tardó? ¿cuántas horas se tardó Juanito? cuatro horas cuatro horas después cuatro horas cuatro horas después sí lo que pasa es que como lo comenta Freddy cuando surgió la idea de Charuto era había había una persona que le decían de apodo Charuto Charuto entonces yo molestaba a un amigo a José Schlenker yo le decía Charuto decía que se parecía él se enojaba entonces cuando hicimos la animación cuando me invitó Cristian y Freddy verdad porque ellos decían que yo tenía siempre he tenido habilidad para para hacer voces es poligoso es poligoso de veras de ser burlista le cuesta le cuesta se burlaba de medio mundo y hablaba como aquel o como aquella y entre eso también fuimos descubriendo que había había más cosas que hacer por parte de cada uno pues claro pues se fue ampliando el panorama verdad incluso lo que se comentaba ahí las imágenes y las fotografías que salen es una renanza de varias sesiones fotográficas que se fueron acumulando con los años yo recuerdo que allá por el año 2003 más o menos compré y siempre fuimos entusiastas de la tecnología vivíamos en la capital y nos empezamos a enrolar en el mundo de las páginas web aquí en Cutiapa y en Guatemala bueno en Guatemala empezaba a evolucionar que en Cutiapa era nulo entonces empezamos a a promocionar unas páginas que hicimos una que se volvió famosa y logramos conseguir patrocinios para la página y gracias a los patrocinios que conseguimos en aquel tiempo con Freddy logramos comprar una la primera cámara digital una una thank you wow y sería obsoleta pero en ese tiempo era de una sensación ver la pantallita exacto entonces muchas fotos que aparecen que por cierto en Facebook mucha gente todavía comparte fotos donde está Doña Queta está Don Wichel de la prensa esas fotos las tomé yo para un para la página que esa que teníamos teníamos un sección de fotografías de Cutiapa entonces yo me di la tarea con Freddy de hacer varias fotografías de las calles de Cutiapa cuando San Miguel estaba aquí en el parque para la temporada de Semana Santa entonces de ahí se fueron colocando para fue como Cristian nos va a acomodar todas esas varias imágenes hay una parte donde se ve el parque como era antes si si el kiosco fue para cabal se recuerda al kiosco esa foto la tomé estamos como 20 años ahí la tomé para un lo tengo muy presente la tomé para un martesanto así creo que ese cimiento es más de ideas creo que estamos plasmando cuando aparecen ya las animaciones con Cristian Mr. Man yo le digo Mr. Man a Cristian porque es un personaje que mítico que él creó para sus animaciones es un personaje principal y desde ese tiempo yo de mucho cariño le digo siempre le digo Mr. Man no le digo Mr. Man ya se atrevieron ustedes también si porque hay hay muchas más animaciones que tiene Cristian en su canal de Orbiton donde hay más animaciones donde yo le he colaborado con voces verdad Cristian también ha tenido colaboraciones con MacKay con Ronald MacKay Ronald MacKay y otros youtubers es el del doblaje al buen chapín que es más mal creado que yo y hemos hecho algo ahí y ahorita hemos ya un par de años que ya no hemos hecho un par de años sí un material hicimos una animación que se llamaba Capitán Chong siempre inspirada en Charuto con Cristian con Cristian ajá donde sale siempre José de Ricardo Schlenk es famoso de famoso porque él con su peculiar voz fue el que le dio más auge a la animación de es el que el policía alcanza y sale manos arriba que por qué va corriendo y están asaltándome yo para la casa voy sí, yo me cago ¿verdad? entonces parte de eso Don Chito Sandoval hasta el día de hoy cuando me encuentra en la calle me dice donde me mira me dice ¡alto ahí! porque la voz del policía la hizo el doctor Eduardo Quintana ¿ah, sí? él hizo la voz hizo la voz de mi personaje ajá ¿verdad? él fue el que hizo el doblaje y Don Chito hasta el día de hoy cuando me mira en la calle me dice no solo a vos a mí también ¡alto ahí! no, o sea me amé entonces algo bonito ¿verdad? porque realmente muy poco ha tenido no menos ese lado de Cutiapa ese talento que tiene Cristian porque es cierto que nosotros conseguimos imágenes y todo pero hacer esa clase de arte ¿verdad? para ese tiempo era avanzado para nuestro medio no, y Cristian no crean de que bajó un programa en ese tiempo lo bajó pirateado ¿verdad? Cristian tenía licencia de Macromedia Flash y metió un curso y no fue nada barato para el licenciado para estudiarse ya no lo recibió de gratis en ese tiempo no cualquiera se metía a un curso de esos porque Macromedia yo lo recuerdo era algo bien complejo ¿verdad? como era por France entonces cada movimiento todos creerán que va haciendo va corriendo eso es es un chansal son noches y noches de ir poniendo cada movimiento ¿verdad? que va haciendo cada personaje entonces y hablando de eso todos los personajes que aparecen ahí son gente que vive aquí en Cutiapanecos ahora ahí aparece Ricardo Ruano el más pequeño el hijo de Mario ¿verdad? sale Fernando salen un par de amigas ahí sale Karen la esposa de Gilón de aquí de la Texaco ¿verdad? sale buen anuncio te tiraste ¿sí? sale Armando Rivas el dueño de la cabaña salvadoreña y sí ¿verdad? este le van a dar gasolina y ahí sale Pip ese no lo vimos nosotros es para que los ubiquen ¿verdad? entonces sale la sombra que sale misteriosa es de nuestro amigo Dr. Check Dr. Check José Gil Rosales ¿verdad? de los consultorios agrícolas de Guatemala Conaguay el único chamán de Jutiapa ahí sale un trato que está poniendo ahí no lo comenté Ramiro Ramiro Ah Ramiro Pixi Pixi sale atropellando en la bicicleta a todos Tonovabas 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 a Ramiro yo le tomé esa foto y eso yo ni me recordaba y es cierto fue en el complejo acababas de traer una cámara de esa Cyber Shot una Cyber Shot y nos fuimos a ver un juego de de básquetbol de ese tiempo estaba todavía la liga la selección de Jutiapa ajá y acababa le tomamos una foto y es el el corte que tiene ahí de la cara Pixi su gorra en el gran Pixi saludos Ramiro Sandoval Pijinillo que bueno que nos acompañaron esta noche esperamos que que podamos reunirnos nuevamente ya no se está acuerda ya se casó Don Pepe ya se murió Don Pepe ya me cago siga por la casa voy ah bueno pues dejémoslos 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 que sigan tuvimos aquí a estos tres jóvenes alegres verdad que han tenido tanto que compartir con nosotros esta noche hay muchísima gente que nos está sintonizando y que pudo recordar esa época tan especial queremos agradecerles por habernos acompañado a Juanito a Oscar y a Freddy que han engalanado nuestro programa y nos han hecho pasar un buen rato así es que dejémoslos que coman buen provecho muy pobres gracias 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 gracias